Hola, bienvenidos al Café Picante número 86, post-electoral. Ana, todo está consumido. ¿Cómo le va? Hola, Toño. Sí, ya, arrancamos. Tramo final, la segunda vuelta, el 17 de junio. Y como era de esperar, si más o menos indicaban las sondeos y las encuestas, pues pasaron a la segunda vuelta Petro y Duque. En el Café Picante tenemos toda la información, el análisis y desde luego el cubrimiento. Resultados, análisis, chuzadas. Pero antes los titulares. Duque y Petro en el partidor para la segunda vuelta. Colombia escogerá entre el siglo XIX feudal y la postmodernidad. Desarrollo, nivel de democracia, alianzas, reacomodamientos en nuestros comentarios y análisis. Chuzadas a la lata, Uribe le toma la lección al muñeco Iván. Coscorrón, qué derrota tan chimba. Acompañamos a Duque en su primera salida post-electoral, de shopping en la fama. Vamos, Ana, pues, de una con el análisis de los resultados, las regiones, lo que viene, los hechos, los desechos. ¿Cómo pinta la segunda vuelta? Alianzas, estrategias. Toño con el informe. Como se esperaba, Duque y Petro van a segunda vuelta. La noticia más importante para las fuerzas progresistas en la primera vuelta es que la unidad en torno a Gustavo Petro acabó con la marginalidad de la izquierda. Con casi 5 millones de votos, en Colombia se terminó una larga época de hegemonía de los partidos tradicionales, reencauchados o no. Basta ver los liberales desaparecidos y los godos disueltos. Si bien Petro aún está lejos del poder, su votación histórica y el hecho de que en el Senado hay 30 parlamentarios afectos al cambio, cambia, verdigracia, el panorama político. La mermelada y el tamal fueron barridos del mapa en su expresión más sórdida, la opción de Vargas Lleras con apenas el 7%. Y primó el voto libre y de opinión que, sumando a Petro y Fajardo, alcanzó el 49%. Y más, en el entendido que no pocos votos uribistas son también de opinión. De tal manera que el país ha saltado del clientelismo total a una nueva posibilidad en la cual la polarización es correcta, democrática, entre la extrema derecha y la izquierda. Y no como hace muy poco, entre dos facciones de la derecha, el santismo y el uribismo. También se redujo en algunos puntos la abstención, que fue del 47%. El país políticamente sin duda cambió. Y aunque Duque va adelante con un 39% frente a Petro con 25%, nada está decidido y la modernidad parece tener una opción real. Además, tuvimos una primera vuelta normal, gracias a las presiones para evitar un fraude. Petro va adelante en no pocas regiones. Y por primera vez Colombia puede tener un presidente de izquierda democrática. A todas estas, ¿qué andará pensando el encuestador César Caballero, que trató de imponernos una segunda vuelta entre Duque y Vargas? Las elecciones del domingo fueron históricas, inusuales, raras. ¿Y cuál es el escenario para la segunda vuelta? Claramente, el techo de Duque, es decir, de Uribe, es ese 39% obtenido. Salvo alguna parte importante de los votos de Vargas Lleras, su crecimiento no está asegurado por sí mismo. La gran incógnita son los votos de Compromiso Colombia. Ante, por lo menos hasta ahora, la permanencia de Fajardo en el Nini, deja todo en un mar de dudas. En el entendido de que Fajardo deje en libertad a sus votantes, bien podría un porcentaje grande irse con Duque, lo cual garantizaría su triunfo el 17 de junio. Pero, por omisión o silencio, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, Mocus, ¿serán capaces de entregarle el poder en segunda vuelta a la extrema derecha guerrerista y arcaica? ¿O saldrán del Nini y decidirán apoyar a Petro para derrotar juntos al siglo XIX y ponernos de una vez en el XXI? Fajardo y sus alfines y millones de votantes de Compromiso Colombia no pueden cargar, por silencio e indecisión, la culpa histórica de haber ayudado a regresar al país a la oscuridad del uribismo. Existe una gran posibilidad de que estén al lado del progreso y de la vida, en una especie de Compromiso Colombia Humana. Seguramente con los votos de De la Calle y si se da a la mayoría de votos fajardistas, Petro estaría en condiciones de pelear la segunda vuelta, agregando a esos votos nuevos votantes petristas provenientes de la extensión y las juventudes, pues todo indica que Petro no ha alcanzado un techo que lo detenga. Aún así, no es fácil alcanzar a Duque a quien solo tampoco le alcanza, pero con tres semanas de campaña ordenada y juiciosa como lo ha venido haciendo, Petro puede llegar, por ejemplo, profundizando el trabajo en Bogotá, Cali, Barranquilla y otras grandes ciudades. Desde luego veremos todo tipo de agresiones y posverdades, y de todos modos quien pierda será senador y su vicepresidenta representante. Ya Colombia cambió, falta que termine de consolidar la modernidad frente al feudalismo. Hagámosle la segunda a Petro. No habían pasado 10 minutos después de saberse el resultado electoral, ese atardecer, cuando el patrón ya le estaba tomando la elección a Ivancito. Ah, nosotros logramos infiltrar un micrófono en la sede de campaña de la extrema derecha. Me equivoqué, dije que la elección o la elección era una cosa ambigua. Sí, le estaba tomando la elección también, evidentemente. Bueno, ¿podemos grabar una vez más el monólogo que nos lo quieren zampar durante 8 o 16 años? Veamos. Iván, repetí conmigo lo que tienes que decir. 2 y 2 son 4, y 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 y 16. Sí, patrón. 2 y 2 son 4, y 4 y 2 son 6, y 6 y 2 son 8, y 8 y 16. Pero, ¿esa suma tan difícil qué es? Abdulio, trae la formaleta para canalizar a este pelado. Iván, son los dos periodos tuyos y los dos míos, ¿entendés? Iván, son los dos periodos tuyos y los dos míos, ¿entendés? Ah, María Virgen de Migado. Eso no, hombre. No repitas eso que quedas como Luis Alfredo. Eso es lo que llaman off the record. A ver si te aprendiste es esto. Mi primer acto como presidente será el 7 de agosto, extraditar a Timochenko. Mi primer acto como presidente será el 7 de agosto, extraditar a Timochenko. Muy bien, mijo. Eso. Corazón grande y tron firme. Pero no, no vayas a repetir eso que es Luis Boletano. Eh, patrón, ¿y si en la rueda de prensa me preguntan por usted qué digo? Vos repetís lo que te pongo en el teleprompter y en la fotocopia. Bueno, patrón, ¿y será que ya me puedo quitar la pintura? Es que esto pica. Nunca. El pollo está listo, Abnulio. En Segunda les hacemos la vuelta. Y al amanecer de este lunes, para agradecerle a la vida, a la registraduría y a la naturaleza, Iván Duque se fue directamente a ofrecer sus respetos en busca de la fama. En su ambiente natural, en una fama, Duque se fue de compras para honrar con presentes cárnicos a sus compañeros del Centro Democrático. No se le olvidó Ana María, ni siquiera Popeye. A todos les consiguió sus presentes de carne de cochino. Una cámara de café picante lo acompañó en esta, su aventura porcina. Adelante, chunchullo. Ya que pasé a la Segunda Vuelta, hoy mismo, lunes, me vine a celebrar la fama con la fama. Estoy de Porky Shopping, regalos para mis amigos. Mi amo Uribe me dio permiso de venir solo, siempre y cuando le compre Uber. ¿Qué digo? Uber, que le encanta. Voy a llevar a mi casa y a la sede de nuestra campaña, todo tipo de cortes de carnes de cerdito. A mí hacer barranadas es lo que más me gusta. Papá Uribe me dijo que la Segunda Vuelta es como una rellena, sangre embutida. Hágame el favor, un kilo de orejitas de esas, una jeta bien centro democrática, unas pezuñas para meterlas en estos días y mucha lengua que me está haciendo falta. Sesos, siete kilos de sesos y un bofe para José Obdulio, por favor. Un corazón grande con pulso firme, todos los pulmones a ver si tome un segundo aire, al cañón que le encanta a Paloma y el lomo para Londoño. Esos perniles bien grasosos para María Fernanda y la cola para Pachito Santos, que siempre está en fila y nunca llega. Costilla no me dé que soy casado por lo católico. Esta tocineta, en papel de regalo, es perfecta para Marta Lucía. No, criadillas no llevo, ya tengo los tres huevitos que me dio mi dueño. Espectacular esta mortadela para Popeye, me falta alguien. Sí, Ordoñez, le llevo un lechoncito como yo para que le meta candela. Quién teme al lobo, feroz, al lobo, al lobo. Todo muy jaciado, casi. Pero detrás del mercado duquista se vive la marranada llenar al país de mentiras para atacar a Petro. Y me contaron que JJ Rendón es quien prepara la picada, la fritanga, la pelanga, JJ el venezolano que se cree un papa criollo. Y sin mayor dificultad, logramos meter nuestra cámara en la oficina de Petro. Yo diría que sin ninguna dificultad, verdaderamente. Nos recibe muy fácilmente. Pillamos con nuestra cámara y nuestro micrófono a Petro ensayando su nuevo discurso para la plaza pública para la segunda vuelta. Adelante, Lord Petrosky. Un hombre oficial es un ventríloco que habla en nombre del Estado y toma una postura oficial. Habría que describir la puesta en escena del oficial. Habla a favor y en nombre del grupo al que se dirige. Habla por y en nombre de todos. Y hablan tanto representante del universal. Aquí llegamos a la noción moderna de opinión pública. ¿Y qué es esta opinión pública que invocan los creadores de derecho de las sociedades modernas? ¿Sociedades en las cuales el derecho existe? Tátacitamente es la opinión de todos, de la mayoría o de aquellos que cuentan, de aquellos que son dignos de tener una opinión. Pienso que la definición patente en una sociedad que se dice democrática, es decir, donde la opinión oficial es la opinión de todos, oculta una definición latente a saber que la opinión pública es la opinión de los que son dignos de tener una opinión. Eso que dice Petro me suena conocido. ¿Sí? Un poquito. Pues creo que es un texto que le prestó Budiol por estos días. Y para completar todo nuestro intervencionismo, también metimos una cámara secreta en la campaña de Coscorro. Y encontramos a Vargas en su almíbar, gritando enardecido por su derrota anunciada. Miren. A mí lo que me resta decirle a la opinión pública es, ¿qué campaña tan chimba? ¿Qué preguntas tan chimbas? ¿Qué resultados tan chimbos? ¿Qué candidatura tan chimba? ¿Qué mermelada tan chimba? ¿Qué chirajara tan chimbo? ¿Qué dirito a vango tan chimbo? ¿Qué vicepresidente tan chimbo? ¿Qué partido tan chimbo? ¿Qué coscorrón tan chimbo? ¿Qué votación tan chimba? ¿Qué esfuerzo tan chimbo? ¿Qué rabia tan chimba? ¿Qué país tan chimbo? ¿Y qué chimbo tan chimbo? Y también chuzamos una conversación entre el sorprendido Sergio Fajardo y su senador, Antanas Mocos. Por favor, graben este episodio que es histórico e irrepetible. Es un momento culminante de la filosofía paradigmática. A los sabios profes no les cuadran las cuentas. Quizás es mucho coco. Veamos. El porcentaje de mis votos no cuadra. Si tengo 4 millones escrutados, debería al aplicarle la raíz del chontaduro, aumentar el cociente de la hipotenusa de las encuestas y llegar a una adaptación precisa. Yo francamente no entiendo cómo fue que no pasé a la segunda vuelta. Si aritméticamente todo estaba dado. Sergio, teóricamente debe haber alguna corrupción algorítmica en la aplicación de la acción. Voy a llamar a César Caballero a ver si tiene una explicación. ¿400 multiplicado por la expectativa? Eso está como raro. Antanas, ¿qué pasó? En el barbecue de la esencia floral de las cebras, no da la cifra ni con cultura ciudadana. Pero debe ser que la filosofía moral se establece más bien en la distancia de la premisa. Ahora sí está claro, Antanas, gracias. Suma cum laude. Anita, después de toda esta volquetada de democracia, qué reconfortante es pasar a la... Inteligencia. Superior. Y de última hora. Vamos a tener un gobierno comprometido en ponerle fin a la mermelada. Que los presupuestos nacionales tengan todas las partidas. Siguiendo con la basura, perdón, con la democracia, Peñalosa sigue ahí, sin revocatoria, fuera de la ley y haciendo de las suyas. La última idea genial que comunicó es que va a subir ampliamente la tarifa de recolección de basuras. En una capital totalmente inundada por los desechos y con una privatización de la basura que no funciona mucho que digamos. Y contra viento y marea va a cobrar más por menos después de fracasar rotundamente en la privatización de aguas de Bogotá. De pura casualidad, una de nuestras unidades móviles se lo encontró callejeando como un desperdicio más. No jodas, weón. Pensándolo bien, yo sí soy un mal administrador. Por fortuna nadie me está viendo y oyendo. Por esta vaina de las basuras me quedó grande. Pero no importa, ya decidí aumentar la tarifa del aseo. Porque al que no quiere caldo... Yo sí creí que privatizando aguas de Bogotá y trayendo unos camiones viejos de un contratico maravilloso con unos amigos en Cali iba a resolver esto. Pero estoy seguro que Petro le ordenó a sus desechables echar vainas al piso y sacar más bolsas que antes. ¡Malditos recicladores! De todas maneras, estoy feliz de haber echado como a 5 mil de esos basuriegos que me dejó Petro. Si tanto le gusta la basura, weón, pues que se vaya a Doña Juana. La vaina ahora es que con tanta basura que tengo regada en las calles, no se ve el cemento y la ciudad anda orillánica. Me va a tocar hacer algo. Le voy a decir a Vargas Lleras que me preste alguno de sus empresarios para acomodar su subcontrato. O unas tractomulas y algunos ñeros mal pagados resuelven este mierdero. Tengo que esmerarme sin limpiar los barrios de la gente de la avenida Chile al norte, Anika. Los demás no hay problema. Esa gente está acostumbrada a vivir en el coche, hombre. Margaritas a los cerdos. Maricas, borran eso. Yo estaba pensando en voz alta. Los desautorizo a sacar esa vaina. La basura es privada. Que, que, digo, estaba hablando en privado. Weones petristas, apaguen esa vaina. A mí no me firmen. Por favor, llamen al ESMAD. Petristas, ñeros, corrompidos. Shusma, uch. Popeye, el sicario del Centro Democrático, ex gran matador de Pablo Escobar, anunció en un tuit que va a matar a tiros de fusil a todos los petristas. Popeye ha hecho un llamado al genocidio de todos los progresistas. Ya está denunciado y lo investiga la fiscalía. Pero su copartidario en el partido sede, el Guedofredo Cínico Caspa, se muestra, de acuerdo con Dar de Baja, pues como a medio país. No podemos pasar al aire esa apología al delito. Nos toca, Ana María, porque después dicen que como somos zurdos, pues que estamos censurando que nos maten. Ah, dame el favor. Estoy embelesado, maravellado, extasiado con alias Popeye. Al fin alguien se accede a cantar por el pico y decir las vainas como son, como las sentimos. Y me refiero al trino que uno de los más grandes impulsores de la campaña, Iván Duque, escribió en Twitter. Digo Popeye para la historia, si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí. Y luego en un momento Epifanía se mató, como él solo lo sabe hacer, petristas. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Esto es poesía pura, una mezcla lírica y épica que solo un gran uribista y magno artista como Popeye puede sintetizar. Una égloga, una iku japonés, un soneto primigenio. Eso de amenazar de muerte a todos los petristas y anunciar su exterminio es una cruzada que alguien debería empezar. Popeye es la vanguardia de la limpieza general. Y él mismo lo dice, sos un guerrero santo. Ya veo el gran héroe escolástico dando de baja atinadamente a cuanto petrista chavista pueda. Y lo mejor de todo esto, no es solo el anuncio del eterno Popeye de accionar su histórico gatillo. Sino la complicidad que esto ha desatado entre los justos de corazón. Ni nuestro amo Uribe, ni el propio Duque han dicho nada. Ni rechazado o condenado lo expresado por el sicario bendecido. Bien hecho. Ese silencio es elocuente. Popeye es blanco, de extrema derecha, brazo armado, santas palabras. Las urnas y el plomo nos darán la victoria. Ya saben acá tenerse camines maricocomunistas. Tenemos un gran cartel y un angelito de la guardia. Bala Popeye, mucha bala, vengador filantrópico, exterminador egregio. Bala señores, y alta. Aromanjar. Café deshidratado e instantáneo, listo para disfrutar y degustar con sus seis diferentes sabores. Tradicional, vainilla, amaretto, moccachino, crema irlandesa y cappuccino. Tostado y biofilizado con granos de denominación 100% café de Colombia. El mejor café del mundo. Proveniente de las laderas de las montañas de Chin Chiná, en la cordillera central. Aromanjar. Un café colombiano tipo gourmet. Tostión medio con jugo de caña de azúcar deshidratado. Nuestra panela. Empacado en porciones individuales. Un café práctico para preparar al instante. Con un inigualable aroma, textura y sabor. Estimulante y diurético. Las personas, los ancestros, las montañas, el agua, la vida, el trabajo, la tecnología y las historias humanas. Detrás de una taza de café. Aromanjar. Sabor colombiano al instante. Punto de venta, calle 19, número 310, oficina 402, edificio Barichara, en Bogotá. Ya saben, mamertada inmunda. Ilústrense. Estudien vagos. Débense esta selecta obra. Esta epifanía. Estos escritos. La inteligencia superior empasta y empastada de lujo. Bueno, lo escribió el mamertre Morales porque alguien tenía que interpretar esta magia de inteligencia. Entonces, métanse a la vaquí. 50 mil pesos. Se ayudemos a sostener a estos mamertros para tener con quién pelear. Y ya saben, vale señores y alta, pero estudien vagos. Estudien. Y whatsappito. Ya viene y cargado de propuestas. Que me proponga lo que quiera que aquí se le acepta. Bueno, para inclinorar un poco el programa, después de lo visto, la politóloga uniandina Camila Estefanía esta semana se ocupa del tema del nuevo embajador norteamericano en Colombia. El virrey está que llega. ¡Oli! ¡Oli! El cambio climático nos trae cambios fundamentales, no solamente en la moda, que ya es regio, sino además con el embajador gringo, que por fin no lo cambia, ni en un man que se llama Mr. McManus, que es un tipo experto en energía atómica. Así que nos cae como anillo al dedo, porque esta segunda vuelta que pinta súper heavy, súper caliente, quedamos como Ricardo en San Mateo, o sea, en átomos volando. Y además, este man, si gana Petrosky la presidencia, nos ayuda a montar plantas de energía atómica por todas partes, así súper sexy. Incluso podemos hasta exportarle a los vecinos un poco de energía, ya que como no tienen voladores, por lo menos van a tener átomos para ver si cogan fuercita para hacer alguna cosa. ¡Oli! Y con tanto átomo volando por ahí, va a ir pata rollo, por fin encuentra el átomo que le falta para poder descubrir la vacuna contra la malaria esa que le lleva mamando cada vez con 15 años. Mejor dicho, con cambio de presidente y embajador y todo, eso se puso atómico. Ha llegado el momento de la gracia, la ternura, la dulzura y la... ¿Del algodón de azúcar? De la melcocha y la gelatina en pata. Todo eso y seguramente mucho más en ese universo azucarado y edulcorante, con John Wassap, que esta vez se refiere al tema de Jesús Santrich, encanado donde los curas. Adelante, chupetín. La permanencia de Jesús Santrich en una instalación eclesial católica es un hecho lleno de ventajas. ¡Veamos! Santrich hará tránsito del marxismo-leninismo a la teología de la liberación, de la bufanda palestina al hábito monacal. Santrich se convierte así en un negociador con el otro convento, el ELN. Teniendo en cuenta la cocina gourmet de los conventos, Santrich gozará de una alimentación balanceada. Nada que ver con el golpe en un caspete de la cana. El país se beneficiará de la lectura por parte del fariano del itinerario de la mente a Dios de San Buenaventura, en lugar de estar leyendo las cartas de Iván Márquez. No a la extradición. Luchemos por una hostia. No a la española. ¡Para Santrich! ¿Contenta con WhatsApp, o no? Sí, matala dicha. Y matala dicha con Xiomara Vergara. Esa se llama Xiomara, ¿no? ¿Qué? Me moviste el piso, ven. Me confundí. Ah, bueno, listo. Xiomara. Hola, personal divino del café picante. Aquí está su cronista de farándula Xiomara Vergara. Y encanto. Está haciendo un calor terrible en Barranquilla. Estamos en mayo. Esto parece que fuera julio. No corre un ápice de brisa. Yo me abanico porque me parece sexy. Como diría Peñalosa, sexy abanicarse. Claro que también tengo mi sospecha de que sea ya la cosa esta, a mi edad. La andropausia, no. No vayan a creer eso. La menopausia, yo ya soy completa. Yo ya me mandé a transformizar completamente. Mi tema de la semana. Trump y Kim Jong-il, o como se llame, il ou el en francés. No se van a volver a ver porque parece que ya acabaron con el problema atómico, pero no se ven por un problema de celos. Melania, la esposa de Trump, está profundamente celosa. Otela. Porque parece que Trump y el cerdito de allá, que se parece al porqui de acá, como que tienen un rollo ahí por debajo de cuenta. Perdón. Eso, por un lado. Por el otro lado, le han dicho de Twitter a Trump que él no tiene derecho a bloquear a la gente en Twitter porque no es cuenta personal, sino presidencial. Viejo vergajo. Pero, como así que bloqueando al personal, faltaría más. Y le tengo otro tema. Se reafirma en su condición de amante de Trump, Stormy Daniels. Yo me quisiera llamar así. ¿Te imaginan? Xiomara la Tormenta, o la vaca Elsie, o la Pantera. Un día esto me cambio de nombre. Pues Stormy Daniels, la actriz porno, ha dicho que se echó 423 polvos con el presidente de los Estados Unidos. No cuenta más. Pero la cosa es verdaderamente impresionante y comprometedora. ¿Qué pienso yo de toda esta historia de Trump? Yo creo que Trump tiene que divorciarse de Melania. Han visto la cara de pedo que ponen el uno con el otro al bajar del avión presidencial. Y casarse con Kim Jong. Y terminar esa pendejada. Una boda gay, preciosa, en Pyongyang. Y se acabó el problema atómico. Y la distensión será total. Y Putin se queda mirando un chispero. Xiomara Vergara, encanto. Trump y Kim Jong. Próximo matrimonio. Café picante. Farándula. Bueno, ya vamos terminando. Ana María, el señor se llama Germán Trujillo. Lo llaman el rey del cartel del tamal. Está preso. Le confirmaron que vendía para niños. Tamales para niños en Bucaramanga a 30 mil pesos la unidad. Yo sí confío que no haya sido a este señor de nombre Germán Trujillo a quien Vargas Lleras le compraba los tamales porque si no, no le hubiera alcanzado la plata de la campaña, ¿no es cierto? No, ese tiene formas de conseguirse. ¿Otra manera? Y los tamales, sí. ¿Tamal con mermelada? Feo, ¿no? Bueno, Anita. ¿Quién nos ha colaborado en la vaquina, en la cuenta de Café Picante Bancolombia? Un montón de gente, querida, que además se lleva su libro. Sí. Daniel Alfonso, Alonso, perdón, Rengifo. Mauricio Osorio Gallego, Juan David Londoño, Alonso Orduy, Jorge Andresta Furgómez, Reiner y Marta Lucía Caup. Leandro Ortega, Yuri Astudillo, Carlos Enrique Ortiz, Lina María Mejiga. Y además también nos apoyó Nicolás Contreras. Gracias a todos. ¿Y cuál es la oferta? Pues les tenemos este libro que yo escribí. Son las columnas de Godofredo Cínico Caspa en Cuac, en Quién y qué, en Confidencial Colombia. Es un lindo libro, súper bien editado. Todas las columnas con 50 mil pesos les llega el libro. Así sea en la vaquina o en nuestra cuenta de Bancolombia de ahorros. Pero ustedes pueden escoger, si ya tienen ese, pueden escoger este. Bolívar Esencial, Todo sobre la Vida del Libertador. Le ayuda a uno a entender un poco más la cabeza de este hombre que fue fundamental en nuestra creación como nación. Ahora, acuérdense también, si quieren los dos, nos ayuda con 100 mil. Además de ayudarnos, apoyar el café picante, se lleva su par de libros. Godofredismo. Bueno, hasta la segunda vuelta, no, todavía falta mucho terreno por recorrer. Chao. 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 Gracias por ver el video.